Estamos aquí en Villa Allende, pueblo vecino de Unquillo, compartiendo esta hermosa noche y en una acción proporcional la venta anticipada de los corzos. Cada entrada a 50 pesos, el abono para los 5 días por 200. Pueden consultar la grilla en la página de la municipalidad, en el Facebook de la municipalidad. Hay 17 puntos de venta que está totalmente disponible para recibirlos. Y bueno, a concretar la compra, porque las entradas se acaban. Gracias.